Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Isela, el día de hoy toca hacer mascarilla y va a ser una mascarilla de miel, así como lo escuchan, simplemente es un ingrediente, pero este ingrediente es una maravilla. Les voy a leer un poquito sobre esto, ¿ok? Para que ustedes sepan de lo que nos vamos a hacer para tener una piel muy sana y bonita, ¿ok? Fíjense, dice que esta mascarilla te va a dejar la piel resplandeciente e hidratada. También cuenta con una gran cantidad de propiedades antioxidantes, ¿ok? Es antiséptica, curativa, hidratante, nutritiva, calmante, perfecta para las pieles secas y sensibles. También nos va a ayudar a tonificar y revitalizar, ¿cómo ven? ¡Magnífico! Simplemente vamos a agarrar lo necesario para hacernos la mascarilla, yo creo que con una media cucharadita, yo es lo que voy a tomar, media cucharadita, y pues vamos a ver qué tal nos va con esta y estupenda mascarilla de miel, ¿ok? Así que acompáñenme. Bueno, pues ya estoy, bueno, pues ya estoy de regreso, ya me puse algo, ¿verdad? Para que mi cabello no, no se vaya a llenar de miel. Y pues aquí ya tengo así esta brochita, o no sé cómo se llame, y me voy poniendo la miel. Se siente bien fresca. Vamos a ver qué tal los resultados, ¿no? Ya saben que es muy importante beber mucha agua, mucha, mucha, mucha agüita para mantenernos hidratadas o hidratados. Y entonces así nos los llevamos, ¿verdad? A mí como me encanta hacerme mascarilla, se los juro. Me encanta, me fascina. Más que cuando son de cosas así naturales. Ahí la llevo, ahí la llevo. Bueno, ya terminé y ahora me lo voy a dejar por 20 minutos. Así que ahorita regreso, ¿ok? Bueno, mientras que espero que pase el tiempo, pues voy a comerme mi miel que me sobró. Aquí abajito, no sé si alcanzan a ver. Aquí, aquí, no sé si ven aquí. Aquí. ¿Sí le alcanzan a ver? Ahí dice que es miel de abeja reina. En serio, se los digo así. Miel de abeja reina. Digo, uy, no pues, no sé cómo sea eso, pero me encantó. Bueno, pues ya pasaron los 20 minutos y ahora me voy a ir a enjuagar con abundante agua. Así que ahorita regreso. Miren, me acabo de ir a enjuagar. Ay, se siente bien bonita la piel. En serio. Me la dejó hidratada, muy suave. Y como les dije al principio, todos los beneficios de esta mascarilla. Así que, ¿qué esperan? Háganlo ustedes también. Ahí me comentan qué tal les pareció. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Hasta pronto.